Mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de mis videos. Para los que no me conocen, yo soy Alexa López. Y bueno, si ustedes no han tenido la oportunidad de ver el otro video en el que les cuento cómo una familia santandereana colombiana decidió tomar el camino desde Santander, después a Bogotá, después a la Ciudad de México, después de México a México-California, después de México-California pasar la frontera a los Estados Unidos, vayan y vean este video. Ellos son una pareja, ellos son Stephanie y Anderson con su hijo Santiago de 5 años. Ahí ellos les cuentan cómo vivieron esta travesía con todos los detalles, con precios, con las condiciones y esto fue justamente en el mes de julio. Pues les cuento que ellos venían con una pareja de amigos que venían sin menores de edad, sin hijos y pues muchos de ustedes están al pendiente de saber qué pasó finalmente con esta pareja que venía en camino, si lograron pasar o no lograron pasar. Pues déjenme contarles que desafortunadamente no lograron pasar, los deportaron a Colombia y pues las condiciones que tuvieron que vivir al final fueron muy complicadas, inclusive los esposaron, los llevaron como engañados, como en unas condiciones que no son buenas en comparación con las condiciones que les habíamos contado que habían vivido, relativamente buenas en estos refugios donde están las personas intentando pasar la frontera. La cuestión es que si bien bien es cierto yo conocía a la otra pareja que venía en camino y no necesariamente a Stephanie y a Anderson, pues obviamente ellos tienen un niño, yo los recibí en mi apartamento mientras ellos podían acomodarse un poco acá en sus cosas y pues por eso estoy haciendo este vídeo también para que ustedes puedan informarse y saber de las condiciones que uno necesita para rentar un apartamento acá en Nueva Jersey por ejemplo. Entonces pues ellos son personas que obviamente no tienen un crédito establecido, no tienen muchísimo dinero, entonces pues necesitaban de alguien que los estuviera respaldando también a nivel económico en este aspecto. Entonces yo dije bueno está bien, yo pues obviamente también los ayudé en esa área pues porque es difícil cuando uno no conoce a nadie y cuando uno está solo y pues también que ellos pudieran tener su espacio y su apartamento pues para que ellos estén más tranquilos. Por eso estoy haciendo este vídeo para informarles cuánto cuesta un apartamento acá y qué condiciones necesitan. Déjenme contarles que ya les hemos ido ayudando también a conseguir varias donaciones de diferentes cositas y ahí estamos en el proceso. Entonces acompáñenme a ver este apartamento que justo estaba a la renta, estaba disponible para ser rentado en la misma unidad de apartamentos en la que yo vivo. Así que van a ser ahora mis vecinos y pues ahí les ayudé también a hacer como la cofiadora para que les permitieran rentar un apartamento porque normalmente en esta área en donde yo vivo no se le puede rentar a personas indocumentadas. No es sencillo pero ellos hicieron una decepción conmigo porque yo estoy ahí como de cofiadora. Así que mientras ustedes van viendo el apartamento yo les voy a ir contando los precios y las condiciones que necesitan un apartamento aquí para ser rentado. Así que voy a empezar por acá mostrándoles el porch que es el área como donde uno puede... Ahorita tienen algunas cosas que les han donado pero se supone que aquí uno puede poner una mesita y puede poner sus cosas. Aquí son varias que como les cuento han donado, entonces para que tengan una idea. Entremos. Acompáñenme a ver las condiciones exactas de cómo entregan acá un apartamento completamente. Así que bueno, antes de que yo les cuente cuánto es el precio de este apartamento, les voy a contar las condiciones en cuanto a papeles que piden acá, ¿cierto? Entonces lo primero que necesitan pagar es un depósito y un broker fee que le llaman acá que es un dinero que se le paga a una oficina que es la encargada de rentar los apartamentos. Este es un apartamento de una habitación y les estoy mostrando con lo que viene. Viene así y lo entregan así, o sea, nos acaban de dar las llaves. Como lo ven, es como lo entregan, o sea que hay mucho por limpiar. Eso sí se los voy a advertir. Algo también curioso e interesante es que aquí los apartamentos, algunos en su mayoría, vienen con la nevera. Viene ya incluido el apartamento con la nevera, lo cual es una ayuda muy grande y también viene con la estufa, porque ustedes saben que en los países de nosotros no entregan un apartamento con estos electrodomésticos incluidos. Entonces, bueno, pues como pueden darse cuenta más o menos el espacio que tiene, pero la verdad es que no ha sido fácil el tema de los costos, entonces volvamos a ese tema. Déjenme contarles ahora sí el precio de este apartamento. Este es como un closetcito que viene para guardar cosas extras. Esta es la sala, es una sala grande. Es exactamente igual a mi apartamento. Esta puerta que ustedes ven en la sala es donde está el boiler. Aquí es donde se controla la temperatura cuando hace frío. Entonces, aquí no hay nada extraordinario, solo la habitación del boiler. Vean el tamaño, esta es la sala. Es exactamente igual a mi apartamento, así que aprovecho para mostrárselos. La cocina y esta es la habitación. Una habitación normal en tamaño. Esta habitación tiene un closet que viene también ya instalado ahí. Y pues sirve, sirve. Ustedes saben que ellos están absolutamente sin nada, pero ya les estamos tratando de ayudar a conseguir, aunque sea lo básico, mientras se acomodan. Y el baño. Estos apartamentos son muy sucios, muy sucios y muy viejos. Y curiosamente, a pesar de todo lo que tuvimos que pagarles, bueno ellos, obviamente aquí estoy tratando de prestarles y ayudarles lo que más puedan mientras se organizan, pero obviamente ellos lo están pagando. Todo lo que uno tuvo que pagar para que le entreguen a un apartamento no tan limpio. Este es el baño. La tina sí la pintaron, pero vean ustedes, no es que esté muy limpio. Realmente a cómo entregaríamos las cosas en nuestro país, o nosotros somos muy limpios, no sé. Este es un closet. Aquí hay otro para guardar más cosas del baño. Y bueno, en general, como pueden darse cuenta, es un apartamento cómodo para una pareja y un niño, creo que está bien. Es lo que hay, es lo que es. Y déjenme ahora sí hablarles del precio en una zona como esta, donde nosotros vivimos. Esto es el norte de Nueva Jersey. El costo de este apartamento son $1,300 dólares la renta al mes. A mí me parece que para la zona en la que estamos, porque también viene con el parqueadero incluido, es relativamente barato. La cuestión aquí es que a ellos les pidieron $2,000 dólares de depósito, es decir, un dinero que tiene que estar en una cuenta, en un punto medio entre el que renta y entre los que van a vivir acá. En caso de que algo se dañe del apartamento, ese dinero pueda ser utilizado. Pero generalmente nunca pasa nada y se lo devuelven a uno al final. Como ellos no tenían crédito, les hicieron pagar el primer mes de renta, que es agosto, que les entregaron el apartamento hoy, el día de mi cumpleaños, primero de agosto. Y aparte de eso, el último mes de renta, es decir, julio del último mes del contrato. Entonces les hicieron pagar dos meses de renta, los $1,300, los $2,000 de depósito, perdón. Y aparte de eso, otra renta completa, es decir, otros $1,300 dólares para la oficina. Solamente para la oficina que hace los papeles, eso se llama un broker fee, para entregar un apartamento. O sea que estamos hablando de alrededor de $6,000 dólares que ellos tuvieron que tener disponibles para poder tomar en renta un apartamento. ¡Ah! Eso es para los que creen que las cosas son muy sencillas acá y que el sueño americano y que es muy fácil y que no, no es fácil. Y no solo los costos, sino también el hecho de que no te lo rentan. Si en muchas ocasiones no es tan fácil encontrar que te lo renten, pues porque si no tienes crédito y no tienes trabajo y no tienes a nadie que te respalde, no te lo rentan. Así de sencillo. Entonces, pues por medio de este video les quería, uno, contar qué había sucedido con la otra pareja de chicos que venían en camino, y dos, contarles e informarles cómo es que se maneja todo el papeleo de las rentas, que puede variar dependiendo el town, dependiendo el barrio, y también pues para que la gente se entere de los requisitos que necesita normalmente para poder tomar un apartamento en renta, ¿no? Entonces, pues les cuento que Stephanie y Anderson están bien. Ellos están quedando en mi apartamento. Les di ahí el sofá cama, aunque sea, para que se acomodaran estos días. Y ya, pues ahora hay que venir a hacerle un aseo profundo al apartamento y también organizar sus cosas poco a poco, pero ahí vamos. Todo es un proceso, así que espero que este video les haya sido muy informativo, les haya servido para que conozcan de las condiciones y de los precios que más o menos puede tener un apartamento como este, que siento que está bien, relativamente cómodo, pero que si nos ponemos a ver en detalle todo lo que piden a nivel de dinero y de documentación, bastante complicado y bastante costoso, pero bueno, lo logramos y ya ellos van a tener su espacio en donde pues se puedan ir acomodando. Anderson y Stephanie ya les estamos también ayudando ahí con el tema de que se establezcan con un trabajo, ya están en eso también, entonces pues nada, solamente hacía este videíto para contarles esto y también pues para que ustedes se enteren cuánto puede llegar a costar un apartamento aquí. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes, recuerden que me ayudan un montón si le dan un like a este video, si se suscriben a mi canal y si activan la campanita, no les cuesta nada, oigan, y si me ayudan un montón y de paso pudieron chismosear exactamente cómo es mi apartamento porque es exactamente igual en espacio. Así que mi gente bonita, gracias por los lindos comentarios de apoyo a esta historia tan impresionante y nos vemos en un próximo video, estaré esperando mis comentarios de cumpleaños. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.